Muy buenas a todos, aquí Mandolero 7.0 y bienvenidos a EFootball 2023 Aquí tenemos el entrenamiento de nivel de Lionel Messi, lo ponemos al máximo, nivel 20, de acuerdo Procedemos y ahí está, nivel 20, de acuerdo Y ahora, progresión o entrenamiento de habilidad Lo que veamos, a ver, la habilidad de ella la veremos Yo creo que, a ver, progresión Ok, se establece la progresión del jugador, recuperar todos los puntos y nada anteriormente Eso es nuevo, ¿vale? Luego aquí lo del dominio, le podemos subir algún puntito, ahí Ahí y ahí, ¿vale? Le ponemos al 99 Yo creo que eso está muy bien Todo al 99 Y ahora aquí las estadísticas, ¿de acuerdo? Le ponemos a otro signar también, si queremos A ver, ok, yo creo que está bien ahí ¿Vale? Esto es lo que más tiene regate, el disparo se le ha quedado un poco corto, pero bueno Vale, la destreza por aquí ¿Vale? Yo creo que sí, pues nada Usamos puntos Y ahí lo tenemos Ahora John Elmessi a tope ¿De acuerdo? Hay que ponerlo en el equipo Muy bien, pues ahí estarían sus estadísticas New Journey 20 de julio de 2023 ¿Vale? Estilo de juego Inteligencia Artificial Mago del Balón Deporte en zigzag Misil con el balón Llegador Centro largo Todas esas que tiene, ¿vale? De habilidades Adicionales no las hemos puesto ninguna Se le puede poner alguna Pero bueno Y ahí estaría Pues nada, Peñita Un saludo para todos Bye ¿Vale?